Hoy con un acontecimiento importante para toda la gente de acá de esta zona en un esquema que venimos sosteniendo desde el inicio de la gestión de tratar de hacer realidad una provincia federal abriendo los espacios y tratando de llevarle soluciones a la gente del interior. Y este es uno de los pasos que damos gracias a la colaboración importantísima del intendente de acá de Tilcara que ha habilitado un espacio en este complejo del hotel de acá de Tilcara para trasladar a una oficina que venía prestando servicio acá a 6 kilómetros de la ciudad. Dotar a esta posibilidad de tener un espacio acá en el centro de Tilcara hace que el Estado esté más presente y llegue con esa presencia a solucionar los problemas de la gente de acá de Tilcara. Los cambios más importantes que se han producido durante nuestra gestión han estado vinculados al sistema judicial. La primera decisión fue el cambio en la designación de los magistrados, de los defensores, que hoy se hacen por concursos abiertos, claros, transparentes. La modificación de fondo en el tema justicia con la habilitación de nuevos juzgados. La primera provincia que ha implementado los sectores vinculados a la violencia de género, ambiente, juzgado de delito contra la administración pública. Es decir que es una avanzada el sistema judicial de Jujuy ahora. Y en esto también la apertura de nuevas sedes como el Libertador, trabajando para que se haga también en Perico, en estos lugares. Y lógicamente todo eso trae detrás la necesidad de designación de profesionales que irán ocupando los puestos en los distintos lugares para prestar un mejor servicio.